What's up YouTube? Yo es su compa Victor y les traigo esta instruccional de Gerard Ortiz Morir con estilo Esta canción es una de mis favoritas El álbum de Morir y Existir Espero que les guste Se les va a tocar ahí como siempre, normal Y luego se les explico Vamos a hacer un poco de error Ahí se va Otra vez Ahí hizo un deslizo Otra vez Otra vez El principio Se tiene que ir así La 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 otra vez otra vez para la ultima otra vez sube otra vez ¡Gracias! Esa es la parte final ¡Gracias! Vamos a hacer el Tarky Sube el de este para acá, el pinky Ya es todo Entonces se lo toco una vez más Ahí quedó, ahí estamos